Una actitud que ya se viene haciendo costumbre entre los conductores de camiones y buses. Esta vez un irresponsable ha ocasionado el cierre del puente bajada de baños por 14 días. Sí, justamente ahorita estamos demoliendo lo que es la parte del parapeto. La parte del parapeto es donde va sentado la baranda de madera y toda la estructura, ¿no? Entonces se va a hacer la demolición del parapeto, luego posterior se va a hacer el encofrado, desencofrado y recuperación de toda esta estructura. El cierre total del tramo del circuito de playas de la Costa Verde, que va desde Aguadulce hasta la bajada Armendariz, se inició el pasado sábado y se extenderá hasta el martes. A partir del miércoles, la vía será cerrada por 10 días más, solo por las noches, para continuar con los trabajos. Justamente cuatro días se va a realizar el trabajo de demolición, es por eso que se va a cerrar la vía. De hecho ya hemos iniciado los trabajos y luego posteriormente vamos a trabajar de noche, ¿no? El horario de trabajo es de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. David Javier Sánchez Talla es el sujeto que manejaba este tráiler de placa D4Z-939 a nombre de servicios logísticos IMEX y Transisac. El conductor aún permanece detenido en la comisaría de Barranco tras ser denunciado por Emape. Y asimismo, bueno, indicar que tiene dos infracciones, bueno, un tema por ingresar a esa vía a Costa Verde y luego uno por colisionar a una infraestructura, bueno, un daño. Para el especialista en temas de transporte, Luis Quispe Candia, una sanción menor para tamaña negligencia. La infracción que comete ese conductor, lamentablemente por desconocimiento deliberadamente, es la infracción G-16, una infracción grave por ingresar a una vía no permitida. No debió circular por ese lugar, pero es una infracción que apenas tiene el 8% de la obligación de impositiva tributaria. Lo que tiene que aquí es responder tanto el conductor como el tercero civil responsable, es decir, la empresa, el propietario del vehículo, sea persona natural o jurídica, y tienen que reparar. Esa es la responsabilidad de ellos. Un verdadero dolor de cabeza para los miles de conductores que utilizan de manera diaria esta transitada vía.